Victoria del Real Madrid en el debut liguero ante Fuenlabrada. Volvía el Real Madrid al Palacio y lo hizo como se despidió, ganando. Triunfo claro 88-70 con Jul y Mirotic como ejecutores de un equipo en el que debutó Rudy Fernández en competición oficial, además del base Jorge Sanz. La primera canasta de la temporada regular la consiguió Carlos Suárez. El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad. El Real Madrid tomaba las primeras ventajas en el marcador gracias al acierto desde la línea de tres. Mientras, el Fuenlabrada aguantaba el tirón de la mano de un Kirpeni, referente ofensivo de los fuenlabreños. La diferencia se iba hasta los seis con este triple de Rudy, su primera canasta oficial vestido de blanco. Al final del primer cuarto, 24-21. El despegue definitivo se logró en los segundos diez minutos. Un cuarto que arrancaba de manera espectacular con este alley-oop de Jul para Rudy. Los del aso subieron la intensidad defensiva y con un parcial de 10-0 se marcharon hasta los 13 de ventaja. El Fuenlabrada veía impotente como el Madrid se escapaba y firmaba un parcial en ese cuarto de 21-7 para marcharse al descanso 17 arriba, 45-28. Sin embargo, si algo ha demostrado en este primer partido el Fuenlabrada es que no se rinde. Tras el descanso, el choque se reanudó con intercambio de canastas hasta que tres triples consecutivos de los visitantes los colocaron a 8. La reacción de Mirotic y Rudy fue contestada por Barton para entrar en el último periodo tan solo siete abajo, 6-5, 5-8. Siete puntos consecutivos nada más arrancar terminaron todas las dudas y el Madrid se marchó hasta los 14 de diferencia, 72-58. Mirotic y Jul tomaron la responsabilidad anotadora. El campeón de Europa acabó con 15 puntos y 22 de valoración. Mientras que Nicola siguió en la línea apuntada el año pasado con 16 puntos y 22 de valoración, el mejor de los blancos. Junto a ellos, Rudy terminó con 12 puntos y 10 de valoración en los minutos que estuvo en pista. Primera victoria de la temporada para los del aso en la vuelta del Real Madrid al Palacio de los Deportes de la Comunidad.